¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Velford comentando en un nuevo vídeo para el canal Y si chavales, ya que tenéis aquí un nuevo vídeo, vamos a ver cómo nos sale este vídeo A ver si sale bien, a ver si no, un poquito de todo, a ver, espero que por lo menos salga una buena partida Y que si os sale una buena partida, por lo menos apoyadlo con un pedazo de like Así que vamos a ver Eh, 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 ya hay un tío que está quedando por ahí, otro por acá Estoy quedando para atrás, y que es lo mismo, para atrás que para adelante Lleva un ritmo constante Ese creo que se va a caer allí, sí Y que no sé si le ha caído otro Este va a caer en esta casita, y va a caer en esta En esta, que la veo muy fina Vale, vamos a ver A ver que lo pegamos bien, vale Primero, no toca No toca cofre aquí arriba, pero bueno, bueno, no nos vamos a rayar chavales Ni mucho menos, porque no nos toque cofre aquí Ya nos tocará cofre aquí, ahora Vale, aquí sí cofre, por favor, cofre, dame A ver, me da algo bueno, pero bueno Mira, aquí escudillos, que, quiera o no Voy a ponerme siempre el escudo Vale, a lo mejor me hacía falta Un ame 16 Ya va, mi loco Vale, hay otro cofre, fuera Así que Esto me parece estupendo Esto que está muy bien La SVG esta Nos lo tomamos esto Nos llevamos esto No tenemos armas largas Armas largas, que diga Pero Pensaba que el cuba sura ese era un Vale Vale Guau, dos botiquín, niño Esa casa tampoco está mirada Venga Anda Acuéstate Un ratito Y a ver si eso te despierta Vale Vamos a ver La primera muerte De la partida Vale, tampoco es que tengamos mucho El punto se nos cierra un poco lejos Para que me entiro Vale, a unas malas Hacía falta una plataforma de sarto A unas malas Vale Aquí tampoco hay nada Ahí estoy escuchando pelea Y bastante Los dos que salgan de ahí Si sale alguno Va a salir tocadísimo Sí, seguro Seguro que va a salir más o menos tocado Aquí nada Una escopetilla Vale, lo habéis visto ahí, ¿no? Vale Vale El pringado se ha metido ahí Hombre, la verdad es que Punto no pilla tan lejos Como yo pensaba Pero pilla un poquito lejos Para que me entiro Vale, el tweet no sé dónde puede estar, ¿eh? Pero Está aquí metido en esta casa Muerto Es que A la gente se le va mucho la pinza últimamente No, digo Ya va a ser El típico ratilla Digo, que ha puesto una trampa aquí ¿Para qué? Sí, aquí creo que hay otro No sé dónde puede estar Pero hay otro seguro Pues no sé dónde Pero Vale Me voy por aquí Eh Aquí tiene El calo verde Media pirá Vale Más o menos voy bien equipado Así que algún apaño podemos hacer Estoy seguro que tiene que haber otro tío por aquí Pero no lo sé dónde Así que ¿Para qué rayarnos? Vale Bueno, me voy a fiar de que ni nadie Que yo que sí he escuchado alguna trampa ahí Pero digo, bueno Tiene que venir a punto, ¿eh? Así que A unas malas El que la va a enganchar voy a hacer yo Vale, vamos a ver Por aquí Siempre un consejito que os doy Que muchos me pedís consejos Aunque tampoco sea yo buenísimo jugando Sea uno de los mejores del mundo Pero Algún otro consejo sí bueno Que a lo mejor yo me fijo En otros youtubers más grandes O en otras gente que juega más pro Y es que siempre tenéis que ir saltando Porque soy un punto fácil Si vais solamente corriendo Que a lo mejor perdéis un poquito más tiempo saltando Pero Es un toque que Que puede ser bastante ayuda Puede ser de una ayuda bastante grande Hasta aquí Eso no sé si es una cosa legendaria Esto no sé si está bien o no, ¿eh? Vale, sí está mirado Sí, legendario es Vale, pues no sé si alguien va a venir al final por aquí o no Pero No, ya no creo que venga A una mala tienda que ha venido antes Vale Vamos a ver que se cuece por aquí Vale, se cierra por aquí al lado, ¿eh? No sé la gente que habrá podido sobrevivir de aquí de pisos picados Pero los que hayan podido sobrevivir Suerte por ellos, la verdad Son buenos Son buenos o han tenido suerte Mira, ahí tenemos uno Aquí tenemos un privilegiado Ahí tenemos un privilegiado De los que ha sobrevivido ¡Guau, chaval! La nueva arma, ¿eh? Esto no es lo caray Es que no me quiero quitar Así que tiene una scar Una scar esto Ya me esto Va, si tira con tiros largos Vale, vale Vale, vale, vale Vale No me quiero quedar muy parado tampoco Porque Yo no sé vosotros Pero es que Yo soy más de francotirador Que de otra cosa Aquí todavía nada se va a cerrar Así que yo me piro por aquí Que es un buen sitio Voy bastante bien chetado No tengo pinta de que por ahora Puedo ser un lado más chetado de la partida Pero es que no quiero decirlo muy alto Porque sabemos lo que pasa Me parece que has visto Vale, vamos a picar un poquito No es por nada Sino porque Después no hace falta Para construir Vale 22 segundos Vamos a ver Aquí se nos cuenta la piñita Vale No mucho por ahí ¿No? Vamos a ver Vale Se va a cerrar por aquí ¿Dónde? Digo Pensaba que estaban los dos cofres sin mirar Pero no Este sí está mirado Alguien se ha caído aquí ¿Y esto ahí qué es? Poco Mucho Un árbol Y poco Vamos a ver si alguien viene por aquí En el momento que escucho un disparo Nunca paráis Y nunca Exactamente chavales Nunca paráis de saltar en este juego Saltar lo que puede dar la vida y la muerte Básicamente Vale Ya no creo que venga nadie de ahí ¿No? Y el único que creo que venía Ha sido El de El de allí De pisos picados No tengo mucha pinta de que vengan además por aquí Pero bueno Quedamos nueve personas ¿Eh? Nueve personas Quedamos Aquí hay un dropeo Que a lo mejor Me sale rentado Le voy a cogerlo Vale Buah chavales Ese cierra A su casa Son dos minutos Así que si me da tiempo a cogerlo Y diréis Belfort no lo cojas Está bastante bien equipado La verdad es que sí Está bastante bien equipado Pero bueno Una escala legendaria Un franco legendario Te puede dar la victoria Espero que no esté nadie aquí custodiándolo Y esperándolo a cogerlo Porque Me cabrearé muchísimo Vale Tengo los dos escudillos Esto sigue Los dos escudos Tocho Vamos a ir rodeando mapa Que sale rentable Vale No Me cago en Vale Pues bueno Al final Hemos gastado ahí Unos 40 o 50 De De todo lo que Llega siendo Madera Para nada Pero bueno Aquí ha habido pelea Bastante Literal Quedamos 8 personas ¿Dónde estarán esas 8? Pues no lo sé También os lo voy a decir Vale Ya no sé si punto Correra más que a nosotros O no Pero Espero que no La verdad Vamos a tirar por aquí Por aquí Vamos más o menos Para punto Casi para medio A unas malas Y a 100 puntos Así que A unas malas Me da absolutamente igual Espero que nadie Me venga siguiendo la espalda Tío Ni mucho menos Porque yo soy Uno de los últimos Que está llegando Quedamos 5 personas 4 Especialmente Ahora bien Vamos a estar con Dios Ahí seguro Dios Mira Si es que En la vida No se es así Como este Dios También le disparamos A mí Seguramente No va Si es que Lo digo Vale A ver Tenemos otro tío Nosotros Vamos a hacer Como si Nosotros No hemos visto A nadie Y ellos No nos han visto A nosotros Pues poco más Y nos quita La cara El tío Ese ¿Sabes? Muerto Muerto Asómate un poquillo No le tendrá Que han matado A veces A lo mejor Pero si 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 A lo mejor Se le rienta De matarlo Yo no sé A vosotros Pero es que Yo me voy a quedar Con esta En la casa A veces Le están Ruseando Creo Vale A ver Tío No te lo tomes a mal Pero Madre mía Que está liando Este tío No te lo tomes a mal No te lo tomes a mal No te lo tomes a mal Vale ¿Qué dices? Madre mía Al final Vamos a quedar Vamos a quedar en tercera posición Chavales Bueno no pasa nada La verdad es que Me han judido un poquito Perder esa partida Pero bueno No pasa nada Así que venga chavales Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo A pedirle un pedazo de like Si es así Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y venga chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau